¿Qué hay? Bueno, pues vamos a ver cómo salen las encuestas. Me interesaría para acabar todos los programas que tenemos, pero estamos siempre al mando de lo que la ciudadanía piense en nosotros. Yo pienso que quien debe de reelegirse son las personas que los ciudadanos quieran y que acepten y que sepan que han hecho un buen trabajo y se los reconozca. Para eso existe la reelección. Y yo creo que la voz de los ciudadanos es la que debe de importarle a uno como persona que quiera reelegirse y a los partidos, porque definitivamente los ciudadanos son los que mandan. ¿Ya se destercó de su partido para funcionarios? Ya metí una solicitud para ser considerada en la reelección.